Música Ahí acaba de llegar un vehículo, amigos, que lamentablemente quiso pasar sin sus respectivos saloconduntos, pero por las autoridades aquí ha sido regresado. Se está llevando un control estricto de todo carro que ingrese a nuestro cantón. El vehículo ha querido ingresar, pero lamentablemente, y por el bien de todos, ha sido regresado. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí a Javi Vlogs. Esta vez me encuentro aquí en Puyango, donde se está llevando el respectivo control en el cerco epidemiológico que conduce hacia nuestro cantón y hacia nuestra provincia. Antes de continuar con este video, quiero agradecerte a ti, amigo puyanguense, que has acatado la disposición, tanto del COVID nacional como del COVID cantonal, de mantenerse en sus casas. Gracias a ello, Puyango no cuenta con ningún caso de COVID-19. Y eso es digno de felicitarte a ti, amigo, por mantenerte en tu casa. Es la única manera de controlar este virus, mantenéndose en sus casas. Ahora me estoy dirigiendo acá al control. Como pueden ver, este es el río que conlleva hacia Perú, a Tumbes. Allá también le denominan río Puyango. Este va de acá, desde Ecuador, desde mi cantón, Puyango. Soy consciente de que son momentos muy, muy difíciles para nuestras familias. Pero la única manera de contrarrestar este virus es mantenerse en nuestras casas. Hay un dicho que dice, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y esto es muestra de ellos. Así que, amigos, les mando mucha buena vibra, mucha fuerza a seguir así para que este virus no llegue a nuestra tierra. Y si tú, amigo, que estás viendo este video, eres de otro lado, de otro país o de otra ciudad, porque gracias a esto, a las redes sociales, esto se puede llegar a cualquier parte del mundo. Y tengo amigos suscriptores que son de México, de Perú, de Argentina. Así que, amigos, si en tu país aún no hay muchos casos de COVID-19, la mejor, la mejor manera de combatir este virus, créeme que es manteniéndote en tu casa. No salgas y si sales, que sea por alguna emergencia. Caso contrario, no te expongas, amigos. No te expongas. Aquí en Ecuador ya van más de mil casos de COVID-19 y cerca de 50 muertos, si mal no me equivoco, acerca de este mortal virus que está atacando a todo el mundo. También quiero decir esto, y me duele decirlo esto, pero a ti, amigo residente, que estás en otro lado, en otra ciudad, por ahora mantente ahí y no vengas a tu pueblo hasta que esto pase. Ya habrán tiempos para pasar bien, para pasar la mejor, entre amigos y conocidos, pero por ahora mantente en tu ciudad, no vengas acá a tu pueblo. Aquí se está llevando un control muy, muy estricto a todo carro que ingresa, para así poder controlar este mortal virus. Bueno, amigos, una moto y un vehículo también ha sido regresado, ya que no cuenta con su respectivo salvoconducto. No va a poder ingresar a nuestro cantono, a nuestra provincia. Así es como se está llevando aquí un control estricto, sumamente estricto, por parte de las autoridades que están aquí a cargo de este operativo, de este control. Y no va a poder ingresar ese carro, va a ser regresado. Bueno, amigos, aquí ahora va a pasar un vehículo y le vamos a proceder a hacer la respectiva fumigación. Acá el compañero le va a fumigar por dentro del carro de la cabina. Y yo prenderé las llaves del arco para realizar la diferente fumigación por la parte de afuera. Aquí está el compañero ya fumigando la parte interna del vehículo que acaba de venir de la costa, para que pueda ingresar a nuestro cantono. Aquí voy a proceder a abrir la llave. Y aquí alza el breque. Y la llave automáticamente se pasa. Se pasa suave. Ahí pueden ver que se está fumigando la parte externa del vehículo. Y así puede ingresar a nuestro cantono. Cabe recalcar que cada vehículo que ingresa viene con su salvoconducto respectivo para poder circular. Y cerramos la llave. Y bajamos el breque. También quería aclarar por ahí, escuché un comentario malintencionado que solo se le está regando agua, pues, para que observen ustedes mismos. Ahí está el remedio. Se le mete el agua con este remedio. Para poder hacer la respectiva fumigación de cada vehículo que ingresa aquí a nuestro cantono. También quería decirles, bueno, informarles que existen muchos audios, mensajes, con el fin de alarmar a la gente. Yo les invito a que se informen de fuentes y canales oficiales, ya que audios, mensajes malintencionados, solo generan pánico y angustia en la gente. Yo quiero desafiarte a ti, amigo puyanguense, a que sigamos así, a que nos mantengamos en nuestras casas para que así no pueda llegar este mortal virus aquí a nuestro pueblo. Así que te desafío a que te mantengas en tu casa. Sé que es sumamente difícil, pero no imposible, amigo. Los compañeros del ejército controlan a cada vehículo que, pues, en su interior no traiga gente, como se ve en otros lados. Para salvaguardar la integridad de todos nosotros, hermanos puyanguenses. Para decirle a la gente que se mantenga en casa, ya las palabras están de mal, porque todos somos gente adulta, ya que debemos ver lo que está pasando, no solo en el Ecuador, sino en nada, gente al amor, huyense y cuiden de, más que todo, de los niños pequeños, porque ellos son unos niños inocentes que no saben lo que está pasando. Y ya sabes, amigo, como dice mi compañero, las palabras están de más, solo mantente en tu casa si quieres ayudar a combatir a este virus. Bueno, amigos, ya hemos cerrado el cerco epidemiológico, estamos acá con los compañeros, estamos rumbo al amor. No se olviden, por favor, mantenerse en sus casas. Si les gustó este video, ayúdenme suscribiéndote a mi canal, siguiendo mi página, el link te lo voy a dejar aquí abajo.